Bueno, aquí seguimos con Mirna. Fíjese, Mirna, que yo tengo una inquietud, o sea, y perdóneme, perdóneme que yo sea indiscreto, malveado. No, dígame. O sea, porque la gente puede creer que todas las veces que la he entrevistado puede pensar la gente que es el mismo día, o sea, es el mismo lugar, sí. Sí, es cierto. Pero, pero, a mí me da la impresión por su blusita que la gente puede creer que es la misma fecha, pero son momentos... Quiero explicar cuál es mi situación. Coménteme, por favor. Fíjese que si puede, sí, de verdad, yo sé que la gente me entiende, toda la gente de buen corazón. Fíjese que yo, como en este momento, bueno, para algunas que quizás nunca me han visto, vea, o sea, ¿cómo decirle? Yo me he enfocado en mi situación de lo económico que he estado, la deuda, te guía en la ropa. No, fíjese que yo, para ser honesta y sincera, solo tengo tres brusas para venir a trabajar, fíjese, solo son tres las que tengo. Entonces, a veces ando esta, a veces ando una floreada que es hasta aquí, o a veces ando una como color verdecita pálida. Solo tengo tres blusitas. Pero, ¿y se parecen un poco? No, esta es la misma. Es la misma, sí. Es una que también ya grabé un video con él. Verdad, sí, sí. Pero creo que como que esta ya varias, en varias ocasiones, es como que me dijeran, esta, mire, igual, esta me la pongo, ¿por qué? Porque es por el sol, mire, entonces me la pongo y es la, solo esta tengo, o sea, pueden decir que es mentira, pero es solo esta tengo, fíjese. Esa la compré a Cora, y esa me la pongo por, para no respenar. A Cora, por las personas que viven fuera del país o que no son salvadoreños, Cora, decimos acá, a 25 centavos. ¿Centavos? Sí, una Cora, sí, una Cora. De dólar, ¿verdad? Sí, de dólar, sí. O sea, con un dólar podría comprar cuatro. Cuatro, correcto, así es, entonces, eso es lo que pasa, no es, así es, una Cora, sí. Ajá, sí, sí, una Cora, sí, entonces, eso quizás puede ser Muna, este... Mire, mire, yo sé que es, o sea, un poco caballeroso de mi parte, pero, pero ya tenemos un grado de confianza. Sí, sí, correcto. ¿Verdad? ¿Hace cuánto que Mirna, la mujer Mirna, pues, no tiene la oportunidad de estrenar un vestidito, así de decir, un vestido nuevo, ¿verdad? Mire, le voy a decir, como le voy a decir, quizás, a repetir la misma historia, el año que murió el papá de mi niño que le habló, hace, vamos a cinco años, se suponía que en ese año yo iba a estrenar un vestido, porque era, iba a ser la graduación de mi niña de kinder, y yo estaba muy emocionada que a mí iba a comprar un vestido, fíjense, yo decía que me iba a comprar un vestido, y él me decía... ¿Para esa fecha? ¿Para esa fecha? Nunca me he vuelto a comprar una ropa a mí solo de la que me regalan, o que así como le cuento, que compro así, este, de esas, así usadas, las compro a veces a dólares, a dos coras, pero las que siempre estoy pensando con el comprar. ¿Hace mucho tiempo, Mirna, que usted, por última vez, estrenó un vestido? Sí. Hace mucho, mucho tiempo. Fíjense que quizás lo estrené, le voy a decir, hace como unos siete años, quizás, como unos siete años, me estrené mi último vestido. De allí yo no he vuelto a tener la oportunidad de volver a estrenar un vestido, mi ropita, pero bendito a mi padre, y ahí ando en que sea con mi ropita. O sea, usted a eso no le, yo sé que no le da importancia, pues. Fíjense que le voy a decir, che, no, yo, lo de la ropa, no, yo, ¿sabe lo que sí siempre he visto? Es en mis niños, me he enfocado en ellos, y a ellos sí, por lo menos a las niñas que tengan que hacer sus cinco blusitas así, no caras, pero de a tres dólares, nuevas, de esas que pasean en los mercados, a tres pesos. Claro, claro. De esas les compro a ella, ella tiene cinco, cinco blusitas de diferentes telitas así sentiditas, pero bonitas. Y colores diferentes. Sí, de colores, correcto. Sí, solo tiene tres pantalones. Les compré a aquel día un par de zapatitos porque no tenían, les compré un par de zapatitos. Sí, ya tienen. Sí, tienen. Coménteme qué pasó ese día que usted llegó. Ay, mire, ay, no, yo no lo podía creer, mire, yo a veces en el bus me duermo porque voy bien cansada, y todavía se llueve en el bus. Dios mío, qué bello eres, señor. Ay, no lo podía creer, che, que es donde mi mamá. Porque yo le comenté, la verdad, que le iba a regalar a mi mamá diez dólares también, porque ella no trabaja. Ella es una señora de años, entonces subí donde mi mamá, llegué y me dice, mire, mi niña siempre, ella es la que más se fija cuando llega. Mamita, hoy vino a la misma hora casi ya que le hacía, sí, mi amor, pero te puedo decir que vengo tan bendecida. ¿Por qué, mami? Me dice. Ay, le digo yo, porque fíjate que la familia adorada mía me ha dado una gran bendición. Y de qué, mami, me diré, ya vea, porque yo a veces le digo, tenemos bendición de que nos regalan ropa, que nos regalan comida. O sea, yo le digo eso a ella, esa es bendición, porque no cualquiera lo hace. Pero entonces, ya subí donde mi mamá y le digo, madrecita, le digo yo aquí, ay, mi mami, mi mamita igual, lloro. Y me dijo, hija, me digo, a pesar de que sos una mujer sola, Dios te hará tu corazón, nunca te ha dejado sola. Y tita, me dice, y esa persona que te está ayudando, me dice, hay que llorar mucho por ella, me dice, ay, hija, qué contenta, me siento. Porque yo igual pensaba en los niños que los ibas a dejar, me dijo, sí, le dije yo, pero ya no hay necesidad de eso, mamá, le dije yo. Y pues, ahí compartiendo más que todo con mi mamá y con mis hijos, con ellos son los que más platico y de la historia. Y pues, feliz, muy feliz, y por mí, agradecidísima, por mi Dios, con la familia, dorado, pues, yo he estado ahí mandándoles sus bendiciones casi todos los días, de los mensajes, de la bendiga, pues, por medio de mi harinita, verdad, porque yo no tengo el número, pero yo estoy tan agradecida, y cada momento le digo, señores, la madurada, bendice a esta familia, que tú sabes que por el camino donde caminen, que sea buen su camino, dale esa bendición grande, llénale, que no les pase nada, porque ellos tienen un corazón muy bueno y bondadoso. Y yo sé, miren, que estas lágrimas que usted tiene hoy, pues, son de felicidad y una mezcla, quizás, porque pasan muchas cosas. Sí, muchas cosas. Yo sé que en su vida hay situaciones, inclusive, que no se han mencionado. Sabemos que tiene un hermanito mayor, que se le ha detectado un problema muy parejo, y de nuevo a eso, pues, entiendo que no han dormido, o han estado, pues, cuidándolo. Sí, 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 es que por ese lado yo me siento muy triste, porque yo le ha sido el que a pesar, él solo andaba chatarriando, de eso trabajaba, de los que buscan chatarra. Claro. Pero a él le detectaron una enfermedad que se le ha, este, no puede caminar, se le terminó el potasio. El potasio no tiene más potasio. No, no tiene más, y, pues, sus medicamentos tienen que ser carísimos. Entonces, sus, sus, ya niñas, no, sus piernas, están... No, sí, no, digamos que él, si quiere ir a la, como que quiera levantarse, lo tenemos que levantar, tenemos que ayudarlo. O sea, es algo bien tremendo que ahorita toda la familia estamos viviendo, bastante tremendo, porque a mí, uno tiene fe, pero a veces, hay cosas que no se pueden dar, que no se pueden hacer, y es que no se pueden hacer. Bueno, vamos a regresar para que me siga platicando un poco, pues, su deuda y estas situaciones. Sí. Vamos a volver en breve con más. Sí.